que te va a endulzar, que le va a dar color a tu verano. Lo siguiente, Kylian Mbappé informó oficialmente al París Saint Germain en una carta recibida este lunes por la tarde, de acuerdo a lo que reporta el Equip, que no ejercerá la opción de un año más en su contrato. Mentiste, dijiste que lo ibas a endulzar. Es totalmente lo opuesto. No, le va a dar color a tu verano. Entonces, ¿no? Bueno, eso es lo que reporta el diario El Equip, que está bien enterado, tiene lo suyo. Ahí nomás te lo dejo de salida para que consideres, para ver si macha lo que me acabas de decir. No va a suceder este verano. No va a suceder este verano. Bueno, a ver, Alex Pareja, entendiendo que esa es la principal preocupación, ¿qué tanto impacta esto que acaba de saberse, hace apenas unos minutos, lo que comunicó Mbappé al club? Pues mira, estoy pensando en Al Pacino, en el Padrino 3, cuando dice aquello de justo cuando pensé que estaba afuera, me vuelven a arrastrar, ¿no? Pues dame veneno que quiero morir, que dice la canción. Vamos a seguir otra vez con el culebrón, pero ahora toda la presión no es para Kylian Mbappé, a diferencia del año pasado. Ahora la presión es para Florentino Pérez, porque si se pone a tiro en el mercado con el vacío que deja Karim Benzema, el madridismo le va a decir, ¿es ahora o nunca? Porque si sale del PSG y se va a la Premier, luego es muy difícil traerlo de ahí. Entonces, le va a poner toda la presión del mundo a Florentino Pérez para eso, para que si el Madrid ya tenía que buscar un número 9, pues, y no lo veían claro lo de Harry Kane, porque ya tenía 30 años y porque el precio es caro, pues al final, oye, si de verdad, si de verdad Mbappé se pone a tiro, el Madrid tiene que ir, pero como locos a por él, porque matan dos pájaros de un tiro, por fin consiguen a la pieza que han ido detrás, que han ido persiguiendo durante el último lustro, y encima lo hacen en el momento en el que se va Benzema, deja el 9 libre y deja también el hueco de una superestrella que necesita llenar el Real Madrid. ¿Cómo escribe Moisés Llorens en su Twitter? Ni una tarde de verano tranquila, ¿verdad? Con este señor. Sí, pues eso ocurrió. Ahora mismo lo pensaba mientras escuchaba también a Alex Pareja. A ver, ¿cómo mueve esto, Barak Feber, la lista de prioridades del Real Madrid inmediatas? Porque tienen una necesidad inmediata en el eje de ataque. Sí, ya era una prioridad desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién va a estar ahí para acompañar a Benzema? Para cuando Benzema tenga dolencias, cuando Benzema necesite descanso. Todo lo que se habló durante años, pues que ahora primero necesitas a ese titular y después al suplente del que venga en lugar del que ya no está. Es decir, ya se duplica la necesidad que viene arrastrando el Real Madrid desde hace rato y es hora, es hora de invertir. Real Madrid ha sido negligente a la hora de reforzar su plantel y le ha salido muy bien. Pero si tomamos en cuenta lo que ha invertido en la mejora del plantel en los últimos 10 años, es increíble. O sea, hay 39 equipos, hay 39 equipos que han invertido más que el Real Madrid. Si tomas en cuenta el balance de jugadores que ha comprado y jugadores que ha vendido, es que el número 39, solo para que se hagan una idea, no les voy a decir los otros 39 equipos, el número 39 es el Dinamo de Moscú, que ni siquiera aspira a ganar la Liga Rusa, ¿no? Ya sabrán ustedes la cantidad de equipos chinos y equipos turcos y sobre todo ingleses que hay en este top 40 donde el Real Madrid está en el lugar número 40. Es ahora, es ahora. Modric tiene la edad que tiene, Kroos lleva los años que lleva, Benzema ya no está, la defensa en posiciones como el lateral derecho, necesitas titular y suplente, es ahora, hay que gastar. Y no solamente en Bellingham, que es muy, muy bueno, pero necesitas. Y lo de Kliad Mbappé, pues yo creo que tenemos mucho verano para hablar de eso. No me gustaría empezar hoy. Estamos apenas a mediados del mes de junio, entonces no coman ansias que... Hoy me puse mi saco de verano. A esto le daremos cuerda. Señores, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, siempre un privilegio estar con ustedes. Alex Barak, hasta la próxima.